Gracias, buenas tardes. 38 mil agentes policiales y militares estarán desplegados por todo el territorio nacional durante el plan de operativo Semana Santa Compromiso por la Vida 2021. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. Quiero hacerle un llamado a los miembros de la Policía Nacional y la INGC que estarán diseminados por todo el país a cumplir con los protocolos de abordaje al ciudadano, respetar los derechos humanos, aplicar la ley con firmeza, pero sin acceso. Se informó que como fuerza agregada se incorporarán 4 mil agentes del Ministerio de Defensa. Estamos disponiendo unas 60 unidades motorizadas adicionales y unas 260 unidades vehiculares pertenecientes a la Comunicor, con lo que garantizamos una mayor seguridad en las vías y autopistas del país. Las autoridades también realizaron un llamado ciudadano para no bajar la guardia ante los mecanismos de prevención contra el virus COVID-19, mientras se desplazan a diferentes puntos del país. Con estas informaciones regresamos a los estudios. Gracias, Katherine Sánchez, por el reporte. Ahora, señores, pasamos balance a los casos COVID-19 en la República Dominicana. Es que el Ministerio de Salud Pública informó este domingo que se han notificado 401 nuevos contagios de COVID-19 y dos fallecidos en las últimas 24 horas. Actualmente hay 37 mil 635 personas contagiadas, de las cuales 463 están hospitalizadas para una tasa de ocupación hospitalaria del 18%. Con estos datos ofrecidos en el último boletín del Ministerio de Salud Pública, el número total de casos confirmados de coronavirus desde la llegada de la pandemia al país asciende a 251 mil 983 y los decesos suman 3 mil 304. El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, Dr. Humberto Bogart Díaz, exhortó a la población a reducir el tiempo de exposición a los rayos solares para evitar futuras complicaciones de salud en la piel y así continuar con las medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus COVID-19. Esto a propósito de que se acerca la Semana Santa. Cerca de la Semana Santa, la Semana Mayor, quiero recordarles que no debemos bajar la guardia, debemos seguir usando la mascarilla, el distanciamiento social y para nosotros los dermatólogos es importante que nos protejamos la piel. Cuídense del sol para evitar el cáncer de piel. El director del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, Dr. Humberto Bogart Díaz, Víctor Pozo Ares, invitó a la población a apoyar la jornada Elige Cuidarte, la cual busca hacer que las personas hagan prevención y detección temprana del cáncer de piel. Cambiamos de tema, señores. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que alrededor de 220 mil maestros han recibido la primera dosis de vacuna, lo que significa que la primera etapa ha sido exitosa y espera que en la segunda etapa sea igual por el bienestar de la comunidad educativa y de la familia dominicana. Hemos sobrepasado ya el 90% de la comunidad educativa vacunada. Estamos comenzando el proceso de la segunda etapa de la vacunación para ir avanzando en ese sentido. De manera que iniciamos la primera vacuna a los maestros y a la comunidad educativa acá en la BUNFU y presenciar a las aulas a partir del próximo 6 de abril. Fulcar dijo que se trabaja de manera acelerada, todo para garantizar la seguridad de los que, bueno, que se hacen ese proceso que será de forma gradual, voluntaria, también progresiva, controlada y bajo consentimiento de la familia. La República Dominicana asumió la presidencia pro témpore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales para el periodo 2021-2023 que ejercerá a través de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Diana Carreras con los detalles. A recibir las nuevas responsabilidades como presidente de UNIORE, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, felicitó a los órganos salientes, el Instituto Nacional Electoral de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los trabajos de colaboración, cooperación y fortalecimiento de la democracia que realizaron en toda la región con altos niveles de efectividad e innovación. Ya que asumimos un gran compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en procura de las mejores prácticas electorales para nuestros países. En este 2021 celebramos el trigésimo aniversario de la Constitución de UNIORE. El 22 de noviembre de 1991, reunidos en Venezuela con ocasión de firmarse el Acta Constitutiva, reafirmamos nuestra fe inquebrantable en la democracia como el único sistema que permite el desarrollo del ser humano en un ambiente pleno de libertad. Jaques Liranzo expresó que la tarea reviste una doble importancia, al llevarse a cabo en medio de uno de los escenarios de mayor complejidad que haya vivido la humanidad, como ha sido la pandemia del COVID-19. Reiteró la voluntad de la cooperación horizontal entre los miembros de la UNIORE. Queremos reiterar la voluntad de la cooperación horizontal en los que formamos la unión, que puedan ser partícipes de la implementación de mejoras en sus sistemas electorales. Es dable desarrollar una agenda de trabajo en cada misión, y esto lo destacamos, de forma independiente a otras misiones. Una agenda particular en la cual podamos realizar la observación técnica electoral en el marco de ejercicios y reuniones que nos permitan rendir informes, así como fortalecer el papel técnico y no político en cada observación. La República Dominicana tendrá bajo su responsabilidad la organización de la 15ª Conferencia de UNIORE en noviembre de 2021, donde también se conmemorará la celebración del 30 aniversario de la entidad, y para el 2022 le corresponderá también organizar la 16ª Conferencia. Para 4R de Noticias, Diana Carreras. En otro tema, EDESUR Dominicana iluminó la avenida Antonio Méndez de la ciudad de Varaón, el polideportivo del municipio de Polo, la unidad de atención primaria de Fundación, la Iglesia Católica de Altamira, y dispuso además cinco importantes mini proyectos en igual número de comunidades en esta provincia del sur. Estos trabajos forman parte de las acciones inmediatas de la Ruta EDESUR en Acción Más Cerca de Ti, que lleva la administración de la empresa durante dos días a territorios de su responsabilidad para trabajar directo con el cliente, romper la burocracia y escuchar sus necesidades para canalizar soluciones conjuntas. Ustedes, los clientes, usuarios, potenciales clientes, son los más importantes para la empresa. La empresa EDESUR se está acercando a las comunidades, se está acercando a la gente para escuchar y darle respuesta a esos problemas y esas necesidades que ustedes tienen. Al establecer un diálogo franco y claro con colaboradores de las sucursales de EDESUR en Varaona, Morrison les dijo que deben tratar al cliente de la provincia de Mil Maravillas porque son el centro de la empresa y esto forma parte de la nueva cultura organizacional, ola en la que todos debemos subirnos. Así lo ha dicho el funcionario. Un tema patriótico nos acoge ahora y es que la figura de la heroína nacional rosa Protomártir Duarte y Díez, hermana de Juan Pablo Duarte, fue exaltada al Panteón de la Patria este domingo 28 de marzo durante un acto solemne que estuvo encabezado por la ministra de Cultura Carmen Heredia de Guerrero. La exaltación es en cumplimiento de la disposición del presidente de la República, Luisa Binader mediante el decreto 566-20 del 15 de octubre de 2020, de erigir un cenotafio con la inscripción del nombre de esta ejemplar patriota en el Panteón de la Patria, hasta tanto se han localizado sus restos mortales y trasladados a su noble sepultura. El acto se realizó en la Casa Museo de la Familia Duarte e Instituto Duarteano, el cual inició con el izamiento de la bandera nacional y la interpretación del himno nacional a cargo de la Banda de Música del Ejército de la República Dominicana. Momento de saber cómo estarán las condiciones climáticas y es que la Oficina Nacional de Meteorología informó que el estado del tiempo se presentará con la penetración de núcleos nubosos generadores de chubascos locales en zonas puntuales de las regiones norte, noreste, sureste, incluso en el Gran Santo Domingo y la cordillera central desde tempranas horas, manteniéndose en periodos de la tarde, también de las horas de hoy en esta noche, por supuesto. Vamos a ver qué nos tienen desde allá. La condición es meteorológica, que el viento igualmente continúe afectando las condiciones del país, generando chubascos locales y también ráfagas de viento hacia las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central, especialmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche. Para este lunes, no se esperan cambios apreciables en las condiciones del tiempo. El arrastre de nubosidad seguirá siendo el único factor que pueda provocar chubascos dispersos y ráfagas de viento en provincias del noreste, sureste y la cordillera central desde las horas matutinas, esto en especial durante las horas vespertinas y primeras de la noche. Cambiamos de tema y vamos a hablar, señores de salud, y es que según datos de la Organización de Salud, alrededor de 50 millones de personas en el mundo padecen de demencia y el Alzheimer es responsable de ella en el 70% de los casos. Diana Carreras nos muestra más en el siguiente trabajo. Es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Esta condición es un tipo de demencia que más afecta a los envejecientes, pero no todos llegan a padecer esta enfermedad, ya que existen algunos factores importantes a tomar en cuenta para evitarla. 1. Una alimentación balanceada que contenga carnes frescas, vegetales, huevos, aves, frutas y todas en pequeñas porciones y sobre todo tomar mucha agua. 2. Hacer ejercicios físicos moderados como natación, baloncesto, béisbol, entre otros. 3. Aprender un hábito nuevo o tocar un instrumento musical. 4. No fumar o beber alcohol, evitar daños vasculares, en especial a nivel cerebral, y funcionamiento de nuestra memoria. 5. Dormir las horas correspondientes hará que nuestro cerebro consolide los aprendizajes adquiridos, lo cual fortalece nuestra memoria. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentó en el año 2017 datos estadísticos en donde habla sobre las proyecciones sobre la cantidad de personas envejecientes en los siguientes años. Determinando que para el año 2050 en América Latina y el Caribe, la población de adultos mayores alcanzará a los 198 millones de personas en edad de 60 años, con un aumento anual de un 37%. A partir de los 65 años es cuando las personas pueden establecer la apertura a una nueva etapa en la vida llamada tercera edad. Sin embargo, llegar a esa edad es sinónimo de enfermedades, dolencias, incapacidades, soledad, entre otros padecimientos. Para 4RD Noticias, Diana Carreras. Señores, el presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este domingo una escuela en la provincia de Monte Plata y precisamente tenemos a nuestro compañero Ronny Heredia dándole seguimiento a toda la agenda del mandatario. Vamos a ver más en la siguiente historia. ...contemplando la cobertura del servicio en el centro de la ciudad. Posteriormente, en el periodo 2004-2008, a través del CENTUR, fueron incorporados al sistema algunos sectores periféricos... Muy buenas tardes, Ester, y buenas tardes a nuestros televidentes de 4RD Noticias, tal, y como las imágenes las presentan en pantalla, el presidente de la República, Luis Abinader, está agotando parte de la agenda en La Novia del Atlántico, la provincia de Puerto Plata. Más temprano estuvo la inauguración de un centro educativo llamado Profesora Sandra Ivelice Siriaco, la cual cuenta con más de 14 aulas, más de 20 computadoras y zona wifi para los profesores y el alumnado. El presidente de la República, justo en este instante, se encuentra en la zona de la playa Long Beach, inaugurando una estación de bombeo, de tratamiento de aguas residuales, algo que va a impactar a más de 30 mil personas de este municipio. De acuerdo a lo que se ha relatado en este acto, era una problemática que llevaba años produciéndose, donde estas aguas se vertían por diferentes espacios públicos, pero que ahora el presidente de la República, acompañado del ministro de Turismo, David Collado, pues ha dado solución en la mañana de hoy. Vamos a mostrar parte del panel que está aquí acompañando al primer mandatario, su esposa, Raquel Arbaje, también el ministro administrativo de la presidencia, Ignacio Paliza, ya le mencioné al ministro de Turismo, David Collado, está la senadora de la provincia, la señora Ginette Bornigal, quien ha resaltado la labor del presidente en materia de continuidad del Estado, estableciendo un hecho sin precedentes, ya que la cultura es que los nuevos gobiernos inicien nuevos proyectos, no dando seguimiento a los que ya estaban en agenda. Pero el presidente ha venido inaugurando una serie de iniciativas que ya, que se habían dejado en el abandono y que ahora mismo están continuando. Luego de aquí te cuento, Esther, que el presidente de la república va a visitar personalmente un centro de vacunación para supervisar cómo se va desarrollando esa jornada justamente en esta provincia. Y también tendrá en encuentro un almuerzo con los presidentes de juntas de vecinos de esta localidad, atendiendo a la celebración del Día Nacional de las Juntas de Vecinos. Más temprano dijo, y con esto concluyo Esther, que tiene un importante anuncio que va a impactar en toda la zona de Montellano, donde inauguró la escuela de que le hablé un momento, y donde nos encontramos ahora, si no la provincia e incluso toda la región del Cibao. Nosotros vamos a esperar ese anuncio tan importante para compartir con ustedes esas informaciones de la mano de un proyecto de ley que pretende someter al Congreso en el que se pueda desenredar lo que él ha llamado un tranque legal que le impide continuar algunas obras que serán de gran impacto y beneficio para la población dominicana. Nosotros seguimos aquí y más adelante en la emisión estelar de 4R de Noticias fin de semana le daremos todos los detalles. Eso es lo que tengo por el momento. Ahora retorno contigo, Esther, a los estudios de 4R de Noticias en su emisión de los fines de semana. Claro que sí, Ronny, era nuestro compañero en vivo desde la novia del Atlántico en Puerto Plata. El presidente tiene una agenda bien cargada y nosotros daremos seguimiento y estamos dando seguimiento para que usted continúe informándose más adelante en otra emisión de 4R de Noticias. Y así finalizamos por el momento. Que tengan buen provecho, disfruten del inicio de la Semana Santa, por supuesto, acatando las medidas sanitarias correspondientes. Buenas tardes.